¡Suscríbete al canal! ¡Movil! Empecemos con el video de preguntas y respuestas Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video especial, preguntas y respuestas Antes de empezar, muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal De verdad, ya somos más de mil personas Y bueno, espero que esto siga creciendo así Que lleguen a dos mil, que lleguen a tres mil, a cuatro mil, a millones, a millones Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas rápidas No quiero que el video se haga muy, muy largo Así que vamos, vamos a empezar A ver Vamos a empezar con la primera pregunta que dice Zing Es que mi móvil está en la mierda Freddy El Crack pregunta ¿Por qué no subes gameplays? Eh, será porque no tengo una Xbox, no tengo una Playstation 3, no tengo una Nintendo Switch Y porque no tengo una computadora que es para videojuegos Creo que es por eso Porque no tengo ninguna de esas cosas Para poder subir gameplays Sonia Jara dice ¿Tienes novia? ¿Sentiste el temblor? Saludos Eh, no No tengo novia No tengo una relación con nadie Solo tengo Por ahí Rolletes, vaciles Como quieran llamarlo Y sí, sí sentí el temblor Sí, estaba muy fuerte A ver Matías Puka pregunta ¿Cómo editas? Para saber, mi hijo Yo edito con Adobe Premiere Pero antes utilizaba lo que es el programa Sony Vegas Alexa pregunta Dos preguntas ¿Ya recuperaste la chaqueta que la dejaste a la chica que te invitó a las chelas? ¿Y si la has vuelto a ver? No, no No la he vuelto a ver Y no he recuperado mi chaqueta La sigue teniendo ella Ustedes no sabrán de esta historia Pero ya les contaré algún día Así que Todo a su tiempo Soy el Dani Dice Ey, ey Adrián No sé si te acuerdas de mí Soy uno de los chavales con los que sabías jugar con un tele en Madrid Saludos No pensé que te pondrías un canal de YouTube Eh, saludos Dani No recuerdo quién eres Pero si jugamos con Interestad Y seguramente fuiste un amigo cercano A ver El Kike pregunta ¿Me recomiendas comprar la Sony A5100 para mi canal? Saludos O sea, él se refiere a esta cámara que estoy usando ahora mismo Pues, ¿qué te puedo decir? No sé Depende de qué se trata tu contenido O sea, si tu contenido es hacer vlogs Y salir a la calle Y bloguear Hacer vlogs Vlogs diarios Pues sí, te recomiendo esta cámara Porque esta cámara es para hacer vlogs Pero si tú vas a hacer lo que es tutoriales Lo que es gameplays Lo que son retos Yo qué sé Cosas así, ¿no? En el que digamos La cámara se tiene que mantener encendida Como por lo menos una hora O una hora y media Pues no No te recomiendo esta cámara Porque esta cámara Se apaga al pasar 15 minutos Más o menos Porque se recalenta mucho Y tiene que enfriarse La siguiente pregunta dice De Cousins Oye, responderás ¿Pero qué harás cuando llegues a los 10.000 suscriptores? Postdata, soy Joseph Pues no sé, mi hijo ¿Qué quieres que te diga? O sea, recién llego a los 1.000 O sea, cuando llegue a los 10.000 O esté a punto de llegar Pues ya pensaré ¿Qué haré? No sé O sea, hay que ver Hay que ver Alex Padilla dice ¿Con qué programa editas tus fotos? ¿Volverás a España algún día? ¿Los echas de menos? ¿Le gustan mis fotos de Instagram? O sea, este más se pasa de preguntas ya Vamos una por una A ver Yo edito con el programa Adobe Photoshop Y no sé si volveré a España Quizás sí Quizás no No lo sé todavía ¿Les echo de menos? Pues sí Sí les echo de menos No solo a ustedes Sino también a toda la familia en general Que están allá Si me gustan las fotos de Instagram Pues No sé O sea, tienes muy pocas fotos Y Sí las he visto Pero no No me llaman la atención No me sorprenden ¿Entiendes? Pero bueno, están bien Para ti están bien Yoseito O Joseito Molina Dice ¿En qué fecha fue tu primer video? Mi primer video Digamos Oficial de este canal Fue hace un año Que fue el video del fin de año Pero si empezamos a contar Desde que me lo tomé En serio Fue en el mes de Junio O mayo Por ahí No sé, por ahí Con la triva de huevos Marco Moroche dice Dime el modelo de tu cámara Felicidades Como ya dije antes Es la Sony A5100 Eric So pregunta ¿Qué te motivó a hacer videos para YouTube? Ok, esta respuesta va a ser un poco larga Espero que la entiendan Y que, bueno Pongan atención A ver Empieza hace tres años Hace tres años Yo me creé mi primer canal de YouTube Pero lo dejé Así rápidamente Porque son los subidos videos Y lo dejé Porque es que no tenía Una buena cámara Y no sabía nada de edición Ni nada Ni nada De nada O sea Lo dejé Pasó Pues como un año Más o menos Y mi tía De Estados Unidos Me regaló un iPhone Yo en esos tiempos No tenía ni idea De redes sociales ¿Entienden? Yo no estaba actualizado En nada Porque no tenía Un teléfono bueno Para eso Mi tía me regaló el iPhone Y entonces ahí fue Cuando me actualicé Y bueno En esos tiempos El boom De todo era Snapchat Todo el mundo Hablaba de Snapchat Snapchat por aquí Snapchat por acá Y yo no sabía Lo que era Snapchat Yo solo sabía Lo que era Facebook E Instagram Pero Snapchat No tenía ni idea De verdad Cuando yo obtuve el iPhone Me descargué Snapchat Así como otro mundo De Snapchat Yo también quería tener Snapchat Y descubrí lo que fue O sea Amigas me enseñaron A manejarlo A utilizarlo Y todo eso Y ahí fue Cuando descubrí Que se podían subir Videos de 10 segundos A esta aplicación Yo me quedé así como Guau O sea Es algo novedoso Nunca se había visto eso Y ahí fue Cuando empecé A grabar historias O sea Empecé a comentar A la gente Miren esto Estoy haciendo esto Ahora mismo estoy yendo al sitio Y bueno Empezaba a hablarle A la cámara Empezaba a comentar Mis historias ¿No? Toda la gente Obviamente quería Las historias Pues para ponerse Filtros de perrito Filtros de no sé qué Hacer así Nada, nada Y todo eso Pero Yo le daba otra utilidad ¿Entienden? O sea Yo le comentaba A la cámara Comentaba Lo que estaba haciendo Y la gente Pues me gustaba Ahí fue cuando Me empezó agregando A la gente Y toda la gente Me decía Me gustan tus historias Están chéveres Y entonces Ahí fue cuando Empecé a compartir Mis historias A comentarlas Y todo eso Entonces fue algo Totalmente Novedoso para mí Lo de las historias Créanme Créanme que mis historias Tenían como 80 snaps O sea Subía como unas 60 snaps Al día Y bueno pues Eran interesantes Lo veían Pero no se cargaba Y todo eso Obviamente hay gente Que me llamó ridículo Me dijo que no haga eso Que no O sea Siempre hay esa clase De gente ¿No? Pero Por otro lado También había gente Que sí Me apoyaba O sea Que sí le gustaba Mis historias Así que Poco a poco Me fue gustando Me fui adaptando Lo que es así A grabar en público A la cámara Y todo eso Y gente me decía Que mejor Me pase a YouTube O sea Que haga videos largos Comentados Entonces O sea Que vendría a ser mejor ¿No? O sea Todo se ve en YouTube Y todo se ve de recorrido Sin estar cargando Las historias Entonces ahí fue Cuando me creé el canal Y empecé con los videos Pero todo fue por Por Snapchat ¿Sí? Fue por esa aplicación El Junior pregunta Amigo ¿De qué forma equivocada Te juzga la gente Cuando todavía No te conoce? Y segunda pregunta ¿Cuál es el mejor Recuerdo de tu infancia? Buena pregunta Loco Buena pregunta Toda la gente piensa O sea Antes de conocerme Cuando me ven por la calle O a simple vista Me ven nada más Piensa que soy un creído Así Que soy un alzado Sí Yo creo que sí Yo creo que Esas personas Que creo que caen mal A simple vista ¿No? A simple vista Tú me ves Y ya Ya te caigo mal O sea No sé por qué Será porque Paso muy serio En la calle O por qué O no sé No sé No tengo ni idea Pero siempre me pasa eso Siempre Conozco gente nueva Y me dice Ah sí, sí A ti te he visto Pero me callas mal Y digo ¿Por qué? O sea Porque no sé Se te ha hecho el bueno He hecho el alzado Así Pues no sé O sea Yo no entiendo No entiendo Pero así es como La gente Me dice El mejor recuerdo De mi infancia Podría decirte Que es cuando me compraron La Playstation 2 En el año 2000 2001 creo que fue Sí Por ahí Un buen recuerdo Imagínate La Playstation 2 En Navidad Cindy Stephanie Pregunta ¿Cuál es tu meta? ¿Te gustaría ser popular? Pues claro que me gustaría ser popular Obviamente ¿A quién no le gustaría? Mi meta es que Mi canal sea Bastante conocido Que tenga por lo menos Un millón de suscriptores Con eso Basta Hasta ahí ya Ya Me retiro Me voy Josua Stamper pregunta ¿Por qué te gusta hacer videos? Josua O Josua Como sea Me gusta hacer videos Porque me gusta la edición Me gusta la cámara Me gusta Hablarle a la cámara Y me gusta Que a la gente le guste O sea Si a la gente no le gustaba Pues No le hiciera Mónica Valles de Espinosa Dice ¿Qué te motivó A crear tu canal Y subir videos? Saludos Eso ya lo respondí antes Así que Siguiente pregunta Saludos Pero Esta pregunta me gusta Adrián ¿Por qué le pusiste tu canal A-W-N-I-L? Buena pregunta Muy buena pregunta Enrique92 Y te voy a decir por qué Miren esto ¿Si ves? Aquí está Mira A-W-N-I-L Este tatuaje de Cancelbero Es un rapero venezolano Lo hice hace ¿Cuánto? Hace dos años Creo que fue ya Tres No, sí Ya van a ser tres años Y por eso le quise poner así A mi canal Porque Allí en Fernando Hay demasiados canales Que se llaman Así Adrián Fernando Pero Adrián Fernando Yo siempre digo así Arwinil Siempre digo así No sé por qué Adrián Fernando Con esas letras de aquí Pues no lo tiene nadie ¿Entiendes? Dice Anaí Valencia Pregunta ¿Con qué editas? ¿Y cuántos años tienes? Ok Edito con Otra vez Adobe Premiere Y tengo 24 años Kevin dice ¿Me extrañas primo? No Valeria Barreto Dice ¿Qué pasó amigo? Ja 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 Oye porfa No digas video ¿Por qué lo haces? Ja ja Esto es algo que Bastante gente piensa Que yo digo Video O sea Con dos i's Video Y no es así Yo digo Video Aquí en Ecuador Dice Video Con el acento en la e Vi De Oh sí En España se dice Video Ok Son distintos acentos ¿No? O sea Es que yo tengo una mezcla de acentos Porque vivía allá Estoy viviendo aquí Entonces tengo una mezcla de acentos Que bueno Es como que allá dice Goku Y aquí dicen Goku Es como que en España Dijeran pues Pokémon Y aquí dicen Pokémon Ja 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 En México creo que se dice Pokémon No sé O sea Son distintos acentos Pero nunca digo Video Con dos i's Siempre digo Video Y a veces se me va A veces digo Video A veces digo Video Y es una mezcla de acentos Cynthia no video Dice Si pudieras vivir En cualquier otro país ¿Cuál sería? ¿Cuáles son tus planes Para el canal? Felicitaciones Gracias Y pues Si pudieras vivir En otro país Sería Estados Unidos ¿Cuáles son mis planes Del canal? Pues Los planes es que Siga creciendo mi canal Dar un mejor contenido Dar mejor calidad Dar una mejor edición Y así King Look At Me Dice Men ¿Qué es lo más pregonzoso Que has hecho En tu vida? Saludos Pues no sé No lo he pensado La verdad No soy de hacer cosas Vergonzosas Así que no No sé Serious Random Pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito? Y si puedes Mandarme saludos A Fernando Villalta Ok Un saludo para Fernando Villalta Antes de que se me olvide ¿Y cuál es mi youtuber favorito? No tengo youtuber favorito Tengo youtubers favoritos Por decir así O sea Consumo mucho youtube Pero solo consumo youtube De México Y de España O sea No consumo más Ya de Argentina No Ni tampoco de Uruguay Ni nada de eso O sea No veo Verónica Macelema Dice Felicidades Sí que sí Mi pregunta es ¿Qué país Te gustaría conocer Y por qué? Pues sería Japón Porque Japón Es un país Bastante raro Para mí Alex Gómez Dice Adrián ¿Qué te motivó A seguir haciendo videos? ¿Y por qué? Ustedes Porque ustedes ven mis videos Y ustedes O sea Si ustedes no vieran mis videos Yo no seguiría haciendo esto ¿Entienden? Porque Yo me esfuerzo mucho En hacer los videos Siempre intento dar lo mejor Dar una buena calidad de video Una buena edición Y ustedes Pues creo que sí O sea Creo que les gusta Y los reconocen ¿No? Dicen que sí Muy buen video Me gusta cuando comentan Buen video Adrián Y todo eso O sea Yo creo que sí Creo que es ustedes Los que me motivan A seguir haciendo Más videos Más videos Porque si nadie comentara Nadie viera mis videos Pues yo no Yo dejaría de hacerlo ¿Entienden? O sea Porque si nadie ve ¿Para qué? Yomayra Si Salima dice Descríbete En una sola palabra Pues Cabrón Sí Soy un cabrón Y para terminar Dice Pictos Play ¿Te gusta el Wrestling? ¿Está bien dicho? No sé No solo el WWE Sino el Wrestling En general Saludos desde Guadalquiza No La verdad es que No Nunca me ha llamado la atención Eso de la lucha libre Y todo eso Porque es toda mentira A mí lo que me gusta De la lucha Podría ser la UFC Sé que sí me gusta Eso de Conor McGregor Y todo eso Eso sí Me llama un poquito Más la atención Pero un poco Yo soy más de fútbol Soy más de fútbol Soy del equipo del Real Madrid Y eso Me gusta ver la liga La Champions Todo Todo lo que tenga que ver con fútbol Todo Pues nada chicos Bueno pues esto es todo por hoy He respondido a todas sus preguntas Espero que les haya gustado el video Denle like si es así De nuevo quisiera agradecerles De verdad muchas gracias por suscribirse a mi canal Y nada pues si eres nuevo Suscríbete Subo video todas las semanas O cada dos semanas Como mucho Dos semanas me demoro Pero de ahí no pasa Y nada pues vendrán más videos del carnaval Vendrán más videos de viajes Pronto iré por Puyo Ambato Cuenca puede ser Chicos quisiera pedirles una cosa Un favor Nada más Que ayuden a compartir mis videos Por favor Para que me ayuden a crecer Solo vayan nomás a mi página de Facebook Aquí abajo Denle like a la página Y bueno ahí suelo subir unos videos como estos Que son como videos promo Yo les llamo así Y bueno quisiera que lo compartan Para que llegue a más gente Para que me ayuden a crecer más rápido Bueno así no importa No importa si alguien le da like o no O si alguien le da me divierte Eso no importa Las cosas que lo compartan Para que salgan noticias Y que sus amigos Bueno siempre hay uno Siempre hay uno que le va a dar Clic al link Y se va a meter Y quizá le gusten mis videos Es lo que yo quisiera Que ustedes me ayuden Y nada más Solo eso Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben denle like Suscríbanse Y nada Nos vemos en la próxima So stay away from me The beast is ugly I feel the rage And I just can't hold it It's watching on the walls In the closet In the halls I feel the rage I feel the rage I feel the rage I feel the rage